Así es mis panas, nueva semana, nuevo video, como siempre, gracias a todos por estar aquí en animealex.tv Hoy te voy a contar de la supuesta mujer que fue captada en la superficie del planeta Marte Así que si quieres más información desde ya ponle like a esta movida mi pana y quédate aquí Así es, en un video de YouTube sostiene que la NASA a través del rover Curiosity captó la imagen de una formación que se asemeja a una pequeña mujer en Marte La proporción de la foto indica que la silueta extraña tendría entre 8 y 10 centímetros según explica el medio británico Daily Express La información fue destacada por la revista sobre vida extraterrestre UFO y mencionan que se puede apreciar una cabeza, brazos y pelo largo Según el material audiovisual de YouTube, la supuesta mujer se habría desplazado en la zona donde fue tomada la fotografía Científicos creen que algunos comparan a la figura con una mujer por un fenómeno denominado pareidolía cuyo fundamento sostiene que el cerebro modifique imágenes para que resulten familiares Así que mis panas, hasta aquí el video de esta semana Como siempre, gracias a todos por estar viendo desde tu casa, desde la tablet, televisión celular y bueno, de todos los medios que puedes Aquí viendo animealex.tv Así que como siempre te digo, gracias Y bueno, si ustedes creen que ven una mujer o no lo ven me dejan aquí un comentario y me dicen si ven o no ven una mujer porque yo en realidad no veo nada Pero bueno, ya saben como es la NASA, como es la gente, inventa cosas Pero ya les informé Así que si quieres más información, recuerda que quédate aquí en animealex.tv Y sobre todo, entra a todo el contenido que tengo que elaboro solo para ti Mi pana Eso es todo y nos vemos la siguiente semana Con animealex.tv ¡Hablamos! ¡Hablamos! ¡Hablamos!